Con las motos o con los jubilados? Sí, mi hermano. Con las motos. Con los jubilados. Se hacen los matones con todos. Se hacen los matones con las motos. Con las armas. ¡Guerro botón! ¡No le pucé! 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 ¡Qué feo de ese! ¡Qué feo de los jubilados! ¡Para poder comer! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo de ese! ¡Y były robinados para poder comer! ¡Vamos con que! ¡Qué feo de los jubilados! ¡Eso es periódico! ¡No le pucé! ¡No le pucé! ¡No le pucé! ¡Eso es periódico! ¡No le pucé! ¡Gracias!